Eres noble y bonita, vaya gitanita y mora, el valle te identifica, la vera de ti se enamora, tus campos los riega el querite, el hambrote da la mano, y en romería venera a la cancha leida y su manto, placentia cantan a coro, las campanas de tu catedral, Juan Mora juega con el toro, dibujando un natural, placentia si yo pudiera, tener los brazos del río, abrazado a ti tuviera, por siempre cariño mío. En el parque de los pinos, recostada está la tarde, esperando en el camino, que un pavo real te hable, placentia cuanto te quiero, por tu gente y tu realismo, por tu saber pinturero, por tu puente y tu divismo, placentia cantan a coro, las campanas de tu catedral, Juan Mora juega con el toro, dibujando un natural, placentia si yo pudiera, tener los brazos del río, abrazado a ti tuviera, por siempre cariño mío. ¡Gracias!